Hola amigos de... Hola amigos de Top Comics, bienvenidos una vez más. Quiero agradecer a todos por suscribirse porque ya estamos en los 900 suscriptores y debo decir que es bastante grato que haya tantas tantas personas interesadas en este mundo del cómic. Y por eso al final de este video vamos a regalar un cómic bastante especial. Vamos a regalar el Joker número 1 del Villain's Month. Y esto se debe a que esta reseña se trata de Forever Evil y el mes de los villanos en DC Comics. Así que no se despeguen de The Top Comics, continúen con nosotros. Aviso, esta reseña contiene spoilers del final de Trinity War. Este septiembre de 2013 comienza el Villain's Month o mes de los villanos en DC Comics. Y todo arranca a raíz del final de Trinity War. Que involucró a los títulos de Justice League, Justice League of America y Justice League Dark. Trinity War es un evento que DC Comics planeó casi desde el inicio de los nuevos 52. Y que muchos creiéramos serían las contestaciones a muchas preguntas que nos había dejado este reinicio. Como por ejemplo, ¿Quién es la misteriosa chica encapuchada que había salido en todos los número 1 de los nuevos 52? Y sí, aunque se explicó un poco de su origen en el especial de Free Comic Book Day de los nuevos 52, aún hay muchas preguntas que se quedaron sin respuesta. Pero no estamos aquí para hablar de Trinity War. Por lo que solo tomaremos una parte muy importante de esta historia. El final. La llegada del Crime Syndicate. Pero muchos se preguntan, ¿Quién es este Crime Syndicate? Y no es más que la versión alterna de otra tierra de la Justice League. En otras palabras, es otra versión de los series que conocemos, como Superman, Batman, Wonder Woman. Si les interesa saber más sobre estos personajes, les recomiendo ver la película animada de DC llamada Justice League Crisis en Dos Tierras. Retomando la idea anterior, es el final de Trinity War el que nos lleva a Forever Evil Nº 1. Donde el sindicato del crimen vence a la Justice League e instaura una era de terror, donde los villanos son los que reinan. Pero claro, saben que no pueden hacer esto solo, por lo cual liberan a los mayores y más terribles villanos del planeta Tierra. Forever Evil está escrito por Jeff Jones y dibujado de una manera espectacular por David Finch. Y debo de decir que esta historia empieza con el pie derecho, no solo por el dibujo, sino por la historia de Jeff Jones, que te atrapa desde el primer segundo. Además, David Finch logra sintetizar sus lápices para hacer uno de los mejores trabajos en toda su carrera. Personalmente, Forever Evil es un cómic que me emocionó desde el principio, y creo promete mucho para los siguientes números. Este cómic dibujado por David Finch y escrito por Jeff Jones estará durando casi 7 números. Y sí, este cómic es el que desencadena el Villain's Month, y el que desencadena 52 títulos donde los villanos serán los principales personajes en este mes. Que si bien no tiene un link directo con Forever Evil, ha levantado la expectativa muchísimo más que el mismo título de Forever Evil. Ya que DC hace unos meses anunció que estas portadas se andrían con ediciones especiales en 3D. Y esto no solo llamó la atención a los fans de DC Comics, sino a todos los coleccionistas de historietas. Ya que hace mucho no se veían este tipo de ediciones, y sobre todo en esta cantidad y magnitud. Y claro, a muchos les recordó a los años 90, donde este tipo de portadas acaparó el mercado. Y según muchos, fue casi el final de la era de los cómics. Ya que la gente se preocupaba más por acaparar este tipo de revistas, cayendo que valdrían mucho en un futuro. Volviendo a la industria del cómic un mundo de especulación, que dañó tanto al lector de cómic como al creador de este. Entonces la pregunta obvia sería, ¿es algo negativo comparar estas ediciones? La respuesta es no, ya que aunque estos cómics están escritos y dibujados por creadores secundarios, las historias no son del todo malas, ya que la mayoría de las historias se enfocan en contarnos un poco más de estos villanos. Pero eso sí, agárrense de donde puedan, porque habrá cambios bastante fuertes en muchos de los personajes de DC que conocemos. Pero no digo que estos cambios sean buenos o malos, en el personal yo encuentro unos bastante desagradables. En general, los cómics son de una calidad bastante aceptable, y algunos bastante divertidos. En cuanto a las portadas 3D, debo de decir que no son magníficas, pero cumplen su trabajo en verse llamativas. Por lo que te recomendaría, seguir el cómic que más te interese no por su portada, sino por el villano que más te llame la atención. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión, les recuerdo suscribirse y visitarnos en Facebook. Sé que he prometido algunos videos que no he cumplido, aunque ya estarán muy pronto en línea. Pero mientras, les comento cómo se pueden ganar este cómic de regalo de Batman 23.1, que aclaro es portada 2D. Lo que tienen que hacer es mandar su respuesta a la pregunta, ¿cuál es tu villano favorito y por qué? La respuesta más creativa será la ganadora. No olvides enviar tu respuesta a topcomic1.gmail.com Tienes hasta el 18 de septiembre de 2013. El anuncio del ganador será el 19 de septiembre en nuestra página de Facebook. Y no importa en qué parte del mundo vivas. Sí, escuchaste bien. No importa en qué parte del mundo vivas, The Top Comic será cargo del envío si tú eres el ganador. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!